TARAGUÍ Quizás, si la Tierra no hubiese hecho sus pliegues naturales, si el clima no hubiese sido como el de corrientes, y no existiera un establecimiento llamado Las Marías, no existiría una hierba como Taragüí. Taragüí, quiero decir corrientes en guaraní. Usted sabe, Taragüí es el sabor que no cambia.